Que lindo es Campo Plata Como admiro ese pueblito Como ha dado buenas crías Como da grandes amigos Hay personas tan sencillas Tal como el compo Marcito Una persona apreciada También muy reconocida Con tan solo una palabra Tiende en su mano amiga Lo quiere mucho su raza Que sus padres ni se digan Le gusta vivir alegre Destapa un bote Omar Salud le dice a su gente Tomando y siempre contento Seguido lo ven al hombre Con su compadre güero El güero lo reconoce Estapa lo que se ofrezca Sabe la vida del hombre De las malas y las buenas Los favores son favores Tu amistad fuerte y sincera Hoy vive allá en Culiacán Hoy vive allá en Culiacán Donde aprendió a trabajar Del comercio y del cultivo También él es contador Los frutos ya se le han visto El biste del licenciado Buscando a sobresalido Bien derecho y muy atento De su esposa y de sus hijos A veces bota y sombrero Nunca ha perdido su estilo Del cerro de Carrecitos A estación a Catita La cintura y la cintura Junco a su tierra natal La noria y el campo plata Nunca los podrá olvidar La biste del ciclo Gracias por ver el video